El Comité Pro Liberación de Presos Políticos, quienes nos hemos organizado con el objetivo de defender los derechos humanos de nuestros familiares injustamente encarcelados por ejercer su derecho a la protesta pacífica. Damos a conocer nuestra postura en relación al anuncio del gobierno sobre la apertura de una negociación con representantes de la Alianza Cívica. 1. Demandamos que el primer tema a discutir en el diálogo sea la liberación de todas y todos los presos políticos y la anulación de los procesos judiciales que han sido completamente ilegales, en un plazo de 72 horas a partir del inicio de la negociación, sin condición alguna y bajo garantía de respeto a sus libertades de movilización y seguridad. 2. Exigimos la participación directa de familiares de víctimas organizada en nuestro comité y la Asociación de Madres de Abril en el diálogo concerniente a la verdad, justicia penal, reparación y garantía de no repetición. Hemos solicitado a la Alianza Cívica la inclusión de al menos una representante y una suplente de cada organización en el equipo dialogante. 3. Demandamos el reingreso de los organismos internacionales de derechos humanos de la OEA y ONU como acompañantes técnicos en el diálogo e investigadores de los crímenes de lesa humanidad. 4. Nuestros familiares han sido víctimas de procesos judiciales viciados en los que no se ha respetado el derecho al debido proceso y de la represión y sistemática violación a los derechos humanos en las cárceles. 5. Sus juicios deben ser declarados nulos y deben ser liberados. Solo aceptaremos un diálogo que dé solución a esta demanda. 5. Pedimos respaldo a movimientos nacionales y organismos internacionales para hacer cumplir al gobierno de Nicaragua nuestra demanda de liberación total de presos políticos. 6. Dado en Managua a los 22 días del mes de febrero del 2019. 7. ¡Libertad para nuestros presos políticos! ¡Libertad, libertad, libertad!